Yo vine aquí a agarrarle de su pastel una rebanadita bien chiquita, pero me la llevo. Qué chiquito se ve el mundo cuando lo tienes aquí, ¿no? Miren, normalmente cuando tú estás tratando de ganar más clientes y te estás peleando por el mismo pastel, es muy incómodo. ¿A qué me refiero? Tratar de ganar participación de mercado de una sola ciudad es muy difícil. Pero si en cambio cambias los límites geográficos, valga la redundancia, si cambias los límites geográficos de dónde proviene tu clientela, el pie se vuelve mucho más grande, el pastel se vuelve mucho más grande y se vuelve mucho más difícil, mucho más fácil vender. ¿A qué me estoy refiriendo de esto? ¿Quién me explica? ¿Qué es lo bonito de Mazatlán? Y ustedes están viviendo las mieles de eso. ¿De dónde son los clientes? ¿Son de Mazatlán? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¡Vamos a... Ok, de México. Háblenme de los mercados más importantes que compran en Mazatlán, obviamente no Mazatlán, en orden de importancia, de ciudades mexicanas, ¿cuáles son? ¿Culiacán es la número uno? ¿Durango es la número uno? Bueno. ¿Durango? A ver, espérame. ¿Durango, Culiacán? Esas son las que estoy escuchando. ¿Durango, Culiacán, qué más? ¿Chihuahua. ¿Chihuahua? ¿Chihuahua? ¿Monterrey? ¿Torreón? ¿Guadalajara? ¿Guadalajara? Sí. A ver, ya, 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 ya. Espérame, 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 porque todavía no estamos haciendo nada en iniciativas sectoriales y ya se me están yendo más. Aquí ya se pasaron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya se pasaron. Quiero cinco nomás. ¿Cuál borras de esa lista? ¡Guadalajara! ¿Sí? Ok. ¿Los tres mercados internacionales más importantes? Canadá. ¿Estados Unidos, díganme dónde? Estados Unidos es un mundo. ¿Qué? ¿California? ¿Algo más? Florida. ¡A la madre! ¡Florida, güey! Cali, ese está en California. Tal vez los ángeles por los países. ¿California? ¿California, Texas? ¿Minnesota? ¿Canadá? ¿Cómo ven? ¿Canadá? Sí. Pero Vancouver, ven, ¿o qué sería? Vancouver. All right. Aquí viene el reto más importante. Ahí debente para acá otra vez, porfa. Tenemos un problema. Cada uno de esos lugares, ahorita los están atendiendo el que llega. ¿Cierto? Sí. No es good enough. ¿Por qué creen que estoy aquí en Mazatlán? Más vale que esa creatividad le lleven a los comités, cabrón. Por las manitas, por el faro y la chica. Esto es una misión comercial. Yo estoy en una misión comercial. Yo vine, traigo, conozco gente y me los llevo para allá, para invertir conmigo, para mis productos educativos, para lo que sea. Yo me los llevo. Yo vine aquí a agarrarle su pastel, una rebanadita bien chiquita. Pero me la llevo. El problema es que traer, moverse, hacer una misión comercial es costoso. Costoso. ¿Ok? Entonces, solamente podemos hacer una misión comercial, y esto ni siquiera Edén lo sabe, pero ya también lo voy a involucrar a esto, nacional al trimestre y una internacional al trimestre. ¿Sí? Solamente podemos hacer una. Y solamente van a participar aquellos asesores extraordinarios, y no se van a repetir, vamos a ir cambiando. ¿Ok? Si tuvieran que hacer una sola misión comercial en el próximo trimestre, una sola, nacional y una sola, internacional, ¿a cuál iría? ¿Qué opinen? Chihuahua. Chihuahua también. Monterey. Monterey. Chihuahua. Para clientes culiacán, para inversionistas montesinos. ¿Por más con el norte? Sí. Pero está entre Durango y Monterey. Sí. ¿Qué tal chula gana? ¿Qué tal chula gana? ¿Qué tal chula? ¿Qué tal chula? ¿Qué tal chula? Monterey. ¿Y qué tal chula? Porque ahí ya vamos a correr. ¿Presupuesto? ¿Presupuesto? Presupuesto. A ver, fíjense bien. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí va. Ahí va. Este proceso de debate es un proceso de debate que un líder comercial debería estar pidiendo la dirección todo el tiempo. Porque la manera de ganar no va a ser esperar a que clientes lleguen, es ir por ellos. ¿Cómo le haces si quieres ir por ellos? ¿Qué haces? ¿Cuál sería la misión comercial? Vamos a pensar que gane aquí Durango. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el evento más próximo? Bueno, es una de las cosas importantes que es cómo tiene el café en el barrio, que es muy importante para ellos. Ok. ¿Podemos colgarnos de un evento que ya exista o podemos hacer nuestro propio evento? ¿Sí? ¿No? 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 Ahora, fíjense una cosa. Si ustedes van y arman el evento, cuesta más, o sea, cuesta mucho, porque hay que jalar. Lo que quiero es que tú llegas. No es un viaje de vacaciones, ¿eh? Yo quiero dejarlo bien claro. Llegas y en la mañana y juntas con empresas, con dos o tres empresas. En la tarde te vas a ver con brokers, con otros asesores para compartir comisiones y decirle, mándame tus clientes, vas a conocer a la gente. A lo mejor vas a ir cuando hay una reunión de Ampi o algo así también, o a provocar, apoyarlos, patrocinar a esa, encontrarlos de Ampi, conocerlos, para conectarte. Y luego en la noche, haz un evento y juntas a la gente para hablar de Mazatlán. ¿Y a qué van a ir? O sea, a lo mejor me lleva Edén a mí, o a lo mejor llevan a Giapsi, o a lo mejor llevan a Beto a saber a quién, para que sea el imán, o a lo mejor es una conferencia, no sé qué, o a lo mejor es la feria de Mazatlán y llevan y regalan mariscos y yo qué sé. Y entonces se hace un evento, llega la gente a ustedes, se traen contactos, no se traen contactos para vender, ¿eh? No es para vender porque el enemigo número de ventas es qué? No es para vender. ¿Para qué es? Es contactos para alimentar a la base de datos, que en teoría ya vamos a estar mandándoles comunicación. Y entonces, tú fuiste a un evento de Mazatlán porque te invitaron a ver a cara, lo que sea, fuiste a la conferencia, te sentaste, fuiste a la conferencia, estuvo cagado, te registraron en algo y de repente llega un correo. Oye, hay un restaurante que tienes que pedir el callo de hacha en la esquina con la vista. Y entonces Mazatlán empieza aquí. Pero los güeyes que te están mandando el correo, sabes que son extraordinarios. Entonces ya cuando llega el momento de ir a Mazatlán, ya les mandaste el correo y ya llegaste con ellos. Y llegaste con ellos y ustedes les van a llevar la Coca-Cola al yate cuando se olvide para que cuando llegue el momento de comprar la propiedad, ¿con quién lo hagan? Eso es ir afuera al mundo y traer eso. Y eso lo vamos a hacer primero en México, pero a nivel internacional. Literal, a nivel internacional. Ese es el trabajo que hay que estar haciendo a nivel geográfico. Y eso es un chorro de chamba para preparar un evento así. O sea, para hacer una gira de estas, son tres meses de preparación. Entre que defines la fecha, entre que defines cuál es la ronda de actividades, empiezas a trabajar la agenda y cuando llega el momento de viajar, o sea, yo llego aquí, ¿cuántos meses llevamos trabajando esto, Edén? No, no, pero me refiero para este evento. Dos meses de trabajo en lo que se organizó entre que la gente, entre que esto, que si el salón, que si la convocatoria, que si tal. Claro que ahorita llegamos y tenemos 500 registros para la conferencia de la noche. Que le dije, Edén, ni te preocupes, porque esos 500 no van a llegar los 500. Pero vamos a llenar, vamos a reventar. Si llegan, pues qué chingón que lleguen. Qué chingón que hay gente parada. O sea, qué chingón. Ahí encontraremos las sillas ahí para sentarlos. O sea, eso no creo que sea problema. No creo que sea problema. Nunca, no nos ha pasado. Pero a lo que voy yo es, eso se planeó. Entonces, ustedes tienen que pensar que van a planear una gira para ir allá para sembrar. Por eso tienen que irse primero a los territorios más firmes, donde sepan que se puede regresar el dinero a corto plazo. Y van a llevarle, y a ese evento van a llevar una presentación hiper chingona de qué cosas están pasando por acá. No solamente venta de propiedades, sino una... O sea, tienes que vivir Mazatlán en ese momento. Con un video súper chingón y luego vas a platicar y luego vas a ir a oportunas de inversión por esto y por el otro. Y depende. Lo vas a vivir a Mazatlán. ¿Está? Entonces, definan a dónde. Y ahora, de las personas que no están en los comités, que aquí están hasta lo importante, porque yo sé que hay algunos ahí entraron a los otros comités, vamos a tener un equipo para misiones comerciales. Los que no participaron en comités. Vamos a cambiar. En 60 días vamos a cambiar. En 60 días vamos a cambiar. No worries. No worries. No worries. Aquí la idea es que todos participen. Uno solo internacional, uno solo nacional. Porque son por trimestre.